¡Santos, división! ¡Santos, división! ¡Santos, división! ¡Santos, división! ¡Santos, división! ¡Santos, división! Muy buenas noches. Con estas mismas imágenes comenzaba la semana El Mundo al Rojo. Son imágenes que pertenecen, como todos habrán reconocido, a la manifestación que tuvo lugar el pasado domingo frente a los ayuntamientos de todos los pueblos y de todas las ciudades de España. Una manifestación que hablaba del clamor popular contra esta idea de Pedro Sánchez de llevar a término de perpetrar esa ley de la amnistía para finalmente contentar a los nacionalistas. Y comenzamos este último día de la semana hablándoles de dos convocatorias más, de dos iniciativas para que España haga lo que tiene que hacer en estos momentos, salir a la calle. Les hablo de la convocatoria de Sociedad Civil Catalana, que tendrá lugar el próximo domingo 8 de octubre en Barcelona y de la convocada por el Partido Popular, que curiosamente hasta ayer se suponía que el emplazamiento iba a ser en la Plaza de España. Pero, ete aquí que esta mañana nos hemos levantado con una sorpresa. Y es que no. La manifestación convocada por el Partido Popular contra la ley de la amnistía que pretende Pedro Sánchez, que tendrá lugar el 23 y el 24 de septiembre en Madrid, cambia su ubicación. En principio estaba previsto que esta manifestación tuviera lugar en la Plaza de España, que tampoco es que sea un lugar para tirar cohetes. Pero bueno, tampoco estaba mal. Pero no. Esta semana, esta mañana, resulta que el lugar donde va a tener lugar es la Plaza de Felipe II en Madrid. Y una dice, caray, hay que ver, ¿no? Pero, ¿qué poca confianza se tiene en el pueblo español? Pero si se va a echar España entera a la calle. Pero, ¿qué cosa más ridícula? La Plaza de Felipe II. Pero vamos a ver, a ver, por favor, seamos serios. ¿Para una convocatoria de este hondo calado, la Plaza de Felipe II? Miren, para quienes no la conozcan, les diré que es una plaza monísima en Madrid, pero vamos, que esto se llena. Entre los que salen de esos almacenes donde llega la primavera antes que a ningún otro lugar, el 50% de los vecinos y los paseantes del lugar. No lo entiendo. ¿Ustedes lo entienden? Yo personalmente no. La verdad es que ha sido mi decepción del día. Insisto que la Plaza de España no tampoco era la idea del siglo, porque ustedes y nosotros sabemos perfectamente cuál es el lugar idóneo, ¿verdad? para convocar una manifestación de esta categoría. ¿A que lo sabemos? Claro, naturalmente. Por la Plaza de Colón. ¡Ay, calla! Se me había olvidado. Que no se quiere repetir la foto. Pues miren, ya nos daríamos con un canto en los dientes si se repitiera ese éxito de convocatoria. Y mira que yo tengo fe, insisto, que España se va a tirar a la calle. Craso, error, Partido Popular en la ideita de la Plaza de Felipe II. Craso, error. Una idea magnífica la de la convocatoria. Pero vamos, que con el cambio de ubicación la verdad es que la han terminado fastidiando. Por cierto, una semana en la que los históricos del Partido Socialista han seguido paseándose por los medios de comunicación bramando contra Pedro Sánchez y todos sus secuaces. Y si la semana pasada yo les decía que lo que había dicho el actual ejecutivo era que se tiraran a un lado y que más o menos les habían tildado algo así como de viejas piezas del Jurásico o algo por el estilo, ojito, ojito que la semana se ha complicado porque aquí ya no vale decir que son viejas glorias y que aquí quienes están gobernando ya pues es una nueva generación. No, no, no. No, no. La cosita se está complicando porque han llegado las purgas y las expulsiones como lo oyen. Nicolás Herrero fuera del partido. ¿Por qué? Por ser una voz crítica. Claro que muchos estamos esperando que le echen un par y que expulsen a Felipe González por ejemplo. Bueno, claro que también algunos pensamos que es Felipe González quien tendría que devolver su carnet a vida cuenta de lo que se ha convertido el partido que un día él presidió. Sí. Una semana en la que no me pregunten esto es el mundo al revés. Resulta que el gobierno tilda de golpistas a quienes convocan la manifestación del 23 y el 24 de septiembre. vamos que le han dicho al Partido Popular que lo único que pretende no, no no es defender España no, no, no ni mucho menos que lo que quieren es incendiarla. Sí, sí vamos que convocar una manifestación contra la amnistía que tira por tierra la constitución española del 78 resulta que es algo así como un acto de golpismo. Y esto ojito que va más allá porque esto lo dice la vicepresidenta en funciones sí, sí la mimita que pactó que se marchó de viaje en busca del prófugo que salió de España huyendo del país metido en el maletero de un coche sí, Puigdemont pues con esa autoridad moral está poniendo a bajar de un burro al Partido Popular especialmente a Aznar que le hacen al hombre responsable de todo y ojito que seguimos con la rubia porque resulta que las purgas en el Partido Socialista van a ir más allá de los históricos sí, sí ahora parece ser que Marlaska sí, sí el de la ideita de dar la cruz honorífica a Pompito sí, el mismo pues parece ser que la rubia ha dado orden de que la purga también tenga lugar entre los miembros de la Guardia Civil ¿por qué? pues no lo tengo yo que decir por el mismo motivo que los históricos del Partido Socialista porque les recuerdo que la semana pasada la Guardia Civil los miembros de la Guardia Civil se manifestaron claramente y dijeron que estaban con la Constitución y que estaban con la democracia pues bien las purgas continúan la misma semana esta que ponemos punto final hoy en el mundo al rojo es la que muertos de la vergüenza hemos visto como un miembro de la manada ha visto como le rebajaban la pena bueno y hemos visto a su abogado choteándose de la ley del sí es sí y dando las gracias a Irene Montero y a Pam vergonzoso y eso estaba yo recordando que aseguraron desde el Ejecutivo que no hombre que no que no se iba a rebajar las penas ni muchísimo menos con la ley del sí es sí no no que va lo mismito lo mismito que Pedro Sánchez en plena campaña electoral cuando dijo que la amnistía no cabía en la Constitución no 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 por cierto que mientras que todo esto pasaba más de uno nos preguntábamos oye y dónde está el presidente del gobierno donde está Pedro Sánchez que sí que sí que ya sabíamos que el hombre estaba padeciendo el virus coronado pero poquito ya se alargaba la cosa bueno pues no se lo pierdan resulta que ha aparecido bueno ha hecho algún que otro trabajo en el día de ayer alguna imagen hemos tenido pero hoy el hombre que es viernes viernes día 15 pues resulta que aunque él no lo tenía anotado en su agenda ha decidido acompañar a su esposa a la Madrid Fashion Week así como una cosa de ocio y amigos esto es lo que ha sucedido presidente por favor Pues sí, la verdad es que se han llevado unos abucheos bonitos. Al parecer, su esposa quería ir a ver un desfile de Aníbal Laguna y la cosa, la verdad, es que no les ha salido del todo bien. Hemos visto unas imágenes, todos los abucheos, todo lo que estaba teniendo lugar. Parece ser que provenía de un lugar, de una sala anexa. Y fíjense ustedes, la que hemos escuchado. En fin, que de esto y de muchísimo más vamos a hablar aquí en El Mundo al Rojo y como siempre lo vamos a hacer con unos colaboradores excepcionales. Con nosotros va a estar Lucio Muñoz. Bueno, estaba yo aquí muy ufana presentando a nuestros colaboradores. Sí, ¿tenemos preparados esos vídeos de nuestros colaboradores? Pues sí, pues venga, me dicen que ahí están. Así que nos estrenamos este viernes con Lucio Muñoz. Con Centeno, con César Blanco, con Almudena Negro y con Ana Ruiz. Bueno, la verdad es que han salido los nombres fuera de su lugar, pero a fin de cuentas, entre que ustedes ya conocen a toda nuestra nómina de colaboradores y que naturalmente van a compartir estas dos próximas horas con nosotros, si no los conocen, pues no se preocupen, que de aquí no se van sin saberlo. Pues así comenzamos. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con una noticia y vamos a saludar en primer lugar a Ana Ruiz. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, María José. Y con Almudena Negro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gustazo, Almudena, que hacía tiempo que no te veía. Es para mí un placer reencontrarme contigo aquí en Distrito Televisión y Ana Ruiz, que bueno, compartíamos plató hace apenas unos días. Uno de los asuntos con el que queremos empezar es con esta purga y con esta tensión que está creciendo en el Partido Socialista. Felipe González y Alfonso Guerra, bueno, pues han decidido desafiar a Sánchez. Todas las miradas, mis queridos amigos, se dirigían este pasado jueves por la tarde, tarde-noche, en los premios iberoamericanos Torre del Oro, en Sevilla, hacia la fila de butacas que ocupaban estos dos históricos del PSOE, que están estos días en boca de todos. Felipe González y Alfonso Guerra se sentaron prácticamente juntos y charlaron distendidamente ante la mirada de presentes y de los medios gráficos. En fin, esta tensión que está creciendo en el PSOE queremos comentarlo con Lucio Muñoz, Lucio Muñoz, perdón, que creo que en estos momentos podemos escucharle a través de Skype, ¿verdad que sí? Buenas noches, encantado de saludarles a todos y un abrazo también, evidentemente, para todos los asistentes y los televidentes, por supuesto. Claro que sí, porque nosotros estamos aquí, porque ellos están ahí. Lucio, ¿qué opinión te merecen las circunstancias que estamos viviendo? Hemos querido abrir el programa con esta situación que verdaderamente a una le pone los pelos como escarpias, la verdad. Pues en función de lo que usted comentaba, creo que las declaraciones tanto de Felipe González como de Alfonso Guerra, en principio las podemos calificar como, pues es un gesto loable, denominémoslo así, pero desde mi humilde punto de vista pues están marcadas por un cierto postureo político. En principio está claro que se oponen a la ley de amnistía, que ni siquiera debería llamarse ley porque es anticonstitucional, es el principio de una dictadura comunista y, por supuesto, el fin del Estado de Derecho y un golpe de Estado. Por tanto, es evidente que estos dos señores se oponen a esa ley, está claro. Pero no comentan nada respecto a qué podemos hacer para luchar contra ella. Y, de hecho, no se han postulado, no han apoyado la manifestación del Partido Popular que se prepara para el 24 de septiembre. La España constitucional luchará a través de esta manifestación contra el golpe de Estado de Sánchez. Ellos no han hablado de esta manifestación, tampoco apoyan la manifestación que se prepara en Cataluña el 8 de octubre para conmemorar el millón de personas que salieron a la calle en 2017 para protestar contra el golpe de Estado del 1 de octubre. Estas dos manifestaciones no las han sacado a colación ni las han apoyado. Y estas manifestaciones son el claro ejemplo de que hay media España, 11 millones de españoles que han votado a PP y a Vox y otros muchos más que podrían proceder del PSOE. Por ejemplo, ellos, tanto Felipe González como Alfonso Guerra, pero no se han manifestado en este sentido. Es decir, ellos yo creo que no van a asistir a estas manifestaciones. Por tanto, creo que es un gesto loable, pero nada más. Hombre, Lucio, pues mira, como además usted lo comentaba, si me trata de usted me veo obligada a hacer lo propio. Alfonso Guerra, si ha hecho alguna manifestación al respecto de la manifestación que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en Barcelona y a mí me ha llamado poderosamente la atención. Ha dicho algo así como que claro que le gustaría ir, pero es que a él le pilla en Sevilla. Sí, bueno, pues esa manifestación corrobora mi anterior manifestación. Es decir, es una excusa, una excusa pues con cierta clase, con cierta categoría, con educación, pero evidentemente esconde una ambigüedad clara que significa que no va a participar. De todas maneras, me parece mucho más fiable y me da mucha más confianza pues las declaraciones que ha hecho Nicolás Redondo, Nicolás Redondo, que yo creo que iba a poner a disposición del PSOE su carné antes de que lo destituyeran, perdón, antes de lo que lo expulsaran, porque no tiene ningún cargo público. Y este señor sí que me merece más respeto. Mucho más teniendo en cuenta que fue el secretario general del Partido Socialista en Vascon Gadas cuando ETA mataba, es decir, los padres de Bildu, el socio de Sánchez, y él se expuso a que le asesinara a ETA. Entonces, este señor sí que me merece muchísimo más respeto y de hecho está expulsado del PSOE, porque recordemos que el PSOE está actuando como las checas, como las checas de Lenin, es decir, expulsar a los disidentes. Las checas de Lenin los asesinaban, pero el PSOE de Sánchez, de momento, hasta que instaure su nueva dictadura, de momento los expulsa del PSOE a los disidentes, a los que apoyen cualquier acto contrarrevolucionario, o simplemente que hagan unas declaraciones en contra de la política golpista del señor Sánchez. Lucio, la verdad es que se agradece sin ninguna duda recordar y subrayar que Nicolás Enredondo, recientemente expulsado del Partido Socialista, ejercía su cargo en un punto geográfico de España tremendo y además lo hacía en los años del plomo. Muchísimas gracias por participar una semana más en El Mundo al Rojo y muy feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana para todos. Muchísimas gracias y encantado de haber participado en su programa. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Ana Almudena, vamos a pasar en esta primera etapa diferentes manifestaciones que han tenido lugar a lo largo de la semana, de diferentes históricos, algunos muy recientes de esta misma mañana, pero inevitable, naturalmente, sondear vuestra opinión sobre qué está pasando, dónde estamos viviendo. Yo no sé, vosotras o nuestros telespectadores, esto es una broma. O sea, la España en la que estamos viviendo en este inicio de curso es real, cuando tendríamos que estar más preocupados con qué hacer para que la economía no entre en recesión y que los autónomos y los empresarios sigan creando empleo. Pero, ¿de qué estamos hablando? No sé, que habéis venido de vacaciones hace poco, ¿qué impresión tenéis? Bueno, la mía es que estamos ante un gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno en funciones, que va a hacer lo que sea necesario para que Pedro Sánchez no se tenga que bajar del falcón. Y le importa a Tres Pimientos sacrificar para ello la libertad y la igualdad de todos los españoles. Y quiero remarcar lo de la igualdad, porque lo de la libertad yo ya lo tenía claro. Pero yo creo que eran muchos votantes socialistas, lo estamos viendo en las declaraciones que están haciendo estos días, desde Felipe a Guerra, pasando por Elena Valenciano, o Rubén Mújica, que ha puesto un tuit magnífico donde dice a mí no me han podido expulsar del PSOE ni a ningún hijo de Mújica Herzog, porque nos fuimos cuando vimos la deriva del Pochornosa de este partido. Y lo que estamos asistiendo es a la desaparición del PSOE y la sustitución por el partido sanchista, al que no le duelen prendas, sacrificar la igualdad, la igualdad de los españoles ante la ley para mantenerse en el poder. Y aquí cabe preguntarse, ¿es homologable el sanchismo a la socialdemocracia europea? En ningún caso. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora en España, donde hay un presidente del gobierno que para mantenerse en Moncloa pretende negociar con un prófugo de la justicia, con quienes dieron un golpe de Estado en el año 2017 contra el Estado español, ¿ese señor se puede llamar demócrata a día de hoy cuando pretende sacrificar no solo la libertad y la igualdad? Es más, el Partido Socialista Obrero Español sigue siendo socialista, obrero y español, porque yo quiero recordar que el socialismo siempre ha defendido la igualdad y ahora estamos ante un partido socialista que lo que defiendes a los supremacistas, a los del privilegio, a los que te prometen que si ellos consiguen su república independiente vamos a tener helados de fresa de postre todos los días. Y esto no lo digo como butat, es que en el año 2017 publicaron carteles prometiendo que si el procés y el golpe salía adelante habría helados de fresa para todos los catalanes todos los días. En esto es en lo que está metido Pedro Sánchez. A mí me parece de una gravedad infinita. Creo que es el momento de coger lo que nos une más que lo que nos separa a todos los españoles y defender que somos libres iguales y que tenemos que ir unidos y defender nuestra constitución, nuestra transición frente a un sanchismo que en mi opinión está completamente enloquecido y que ha abandonado lo que son las máximas democráticas. Yo creo que como vosotras y como todos nuestros telespectadores tengo una enorme fe en la sociedad civil. Ana Ruiz, casi te paso la bola de la pregunta de Almudena Negro. Mis primeras palabras hoy en esta noche quisieran que fueran hacia un compañero hacia Nicolás Redondo al cual después de 40 años de militancia ha sido un duro golpe. O sea, en cualquier partido la voz discrepante, disidente el poder hablar sobre cualquier tema de manera diferente con una opinión contraria creo que es necesario en cualquier entidad en cualquier organización de personas, de ciudadanos y máxime en un partido político. Sin esas voces discrepantes no hay vida política porque la política se basa en eso en llegar a acuerdos con aquellos que difieren de nosotros y está bien que haya personas que piensen de forma diferente sino la vida de forma unicolor me parece que es muy triste y aparte creo que es imposible. que es la diferencia donde encontramos la vida es uniforme entonces en esa variedad de colores de opiniones en lo que encontramos pues la verdad en todo no solo en nuestra propia opinión encontramos a... entonces me gustaría desde aquí a Nicolás enviarle un abrazo y lo lamento muchísimo que la ejecutiva del Partido Socialista haya tomado el lunes esa decisión creo que no es el espíritu concretamente del Partido Socialista. Bueno, quizá no es el espíritu del Partido Socialista que todos hemos conocido pero desde luego sí es el espíritu del Partido Socialista o del partido ya sanchista porque evidentemente me parece que llamar Partido Socialista al gobierno en funciones me parece que es insultar a un partido que tiene más de 100 años y una trayectoria que bueno la compartirás o no la compartirás pero desde luego sí que hay que respetarla como se tienen que respetar las opiniones ¿no? Como decía Ana Ruiz bueno, no es necesario compartirla pero hombre sí respetarla pero qué respeto hay aquí cuando ponen en la calle a Nicolás Herrero que además quiero recordar perdón Redondo perdón Nicolás Herrero muchísimas gracias por la matización Ana efectivamente Nicolás Nicolás Redondo y además quiero traer a colación probablemente el porqué y el motivo fundamental por el cual le han expulsado del partido el gobierno se ha dejado secuestrar por un prófugo eso es pero fíjate decía Felipe González y yo creo que tiene toda la razón que a él Nicolás Redondo Padre le montó una huelga y en ningún momento a ese partido socialista se le ocurrió pero por qué sucedía eso porque veníamos de una dictadura y pasamos una transición donde todos sabíamos lo que es no tener libertad política y por eso defendíamos la libertad estuvieses en el partido socialista en la UCD en la Alianza Popular en lo que fuera era ese espíritu de reconciliación que Pedro Sánchez ha volado por los aires pero por los aires está en el frentismo total es que nada tiene que ver el partido socialista con lo que ahora es el partido socialista yo creo realmente que los partidos están en una en algo que mata la libertad de expresión de opinión que son los hiper liderazgos y están en que solo el líder decide cuál es el camino cuál es la senda que tienen que tomar lo tuvo el partido popular cuando también a Casado le destituyeron y lo tuvieron también en Ciudadanos lo sufrió Rosa Díez esta sensación de hiper liderazgos sin tener debate interno lo que está matando un poco la vida interna de los partidos y en definitiva las voces de la sociedad porque es un reflejo de las diferentes opiniones es el estado de partidos pero fíjate yo creo que lo que es el partido sanchista yo es que me niego a llamarlo partido socialista obrero español porque me merece muchísimo respeto las personas que en julio fueron a votar al PSOE y que no votaron lo que ahora quiere hacer Pedro Sánchez me merecen todo el respeto del mundo y por eso me niego a llamarlo partido socialista obrero español pero lo que tú decías hace un momento es que al final lo que estamos viendo efectivamente esos hiper liderazgos propios de un estado de partidos lo que están llevando es al enloquecimiento porque lo que se ha perdido y se dice muy poco ya no es la libertad y la igualdad que es muy grave es que es el sentido común vamos a ver que es que estamos hablando que quiere negociar con el tejero catalán que se quiere sentar con el tejero catalán con un tío que se metió en el maletero un coche para pirarse a Waterloo que esta es la realidad y el que es presidente de todos los españoles que se presenta una campaña electoral diciendo que la amnistía no cabe en la constitución está negociando con este señor por no hablar de Yolanda Díaz porque a mí que me expliquen desde cuando el comunismo ha sido nacionalista yo pensaba que toda mi vida era internacionalista y que tenía poco que ver con los nacionalismos otro bluff otra señora que se quiere mantener el poder a costa de lo que sea porque ella sabe que si hay repetición electoral sumar puede perder muchos escaños y es que estamos venidos a gente del poder por el poder estoy totalmente de acuerdo contigo la senda que lleva sumar es un poco desconcertante es ella la que ha llevado el liderazgo es ella la que se ha presentado allí y con total desconocimiento del partido socialista porque a muchos miembros del partido socialista esa imagen y pues desconcertó no gustó resultó muy molesta ya no solo por por el hecho físico de ir allí sino la comunicación no verbal los gestos las sonrisas molestaron muchísimo fue chulísimo yo diría que fue chulísimo chupi guandi ¿te parece? pero bueno en cualquier caso fue muy molesto y lo único que sabemos es que es sumar la que está haciendo un borrador que está hablando que está haciendo y el partido socialista está callado no dice absolutamente nada bueno hoy ya han anunciado que van a presentar una moción en todos los ayuntamientos para hablar con los independentistas es que lo han anunciado hoy hace unas horas el hablar con Junts con Junts y con toda esta tropa con la flora y fauna es un partido que también con otro hiper liderazgo hay imagen y semejanza de Puigdemont pero es un partido legal que está en el Congreso de los Diputados pero no todo lo que es legal es moral ni es ético es política efectivamente no todo lo que es legal es moral y desde luego hay algunos actos absolutamente inmorales que estamos viviendo y lo peor es lo que puede acontecer vamos a compartir con nuestros telespectadores Ana Almudena de manera rápida algunas de las declaraciones de los históricos del Partido Socialista como Felipe González antes quiero recordar que estaba leyendo también otra frase lapidaria si la de Nicolás Redondo era el gobierno se ha dejado secuestrar por un prófugo el mismo tío que sale en el maletero del coche que esto no hay que olvidarlo es que esto se cuenta en un país decente y la gente no se lo cree que no se lo cree que es broma pues no en nuestro país no es broma es cierto y puede decidir el color de nuestro próximo gobierno otra magnífica es no se puede hacer de un partido una organización personal que es precisamente lo que está haciendo Sánchez si Marlaska es el dueño del cortijo del Ministerio de Interior que naturalmente está utilizando para sus fines políticos y sus fines personales pues el presidente Sánchez en funciones no hay que olvidarlo pues también está haciendo lo propio Felipe González ha criticado la expulsión de Nicolás Redondo y efectivamente recordaba que su padre le había hecho una huelga en toda en toda regla en su momento y que naturalmente ni se le pasó por la cabeza Nicolás Redondo padre una pequeña explicación me hizo convocó una huelga general siendo parlamentario convocó una huelga general no se acuerdan ¿verdad? convocó una huelga general por el tema de las pensiones de la reforma de las pensiones nunca nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión que era una cosa seria no era una opinión pues vamos con Joaquín Leguina recordamos es presidente socialista de la comunidad de Madrid tras la purga purga de redondo dice es ilegal el PSOE no existe existen unas siglas propiedad de Pedro Sánchez bueno yo estaba comiendo ayer con Nicolás Redondo cuando reciben noticias de amigos naturalmente todo este procedimiento que ha seguido Sánchez es ilegal dentro del propio partido porque hay que hacer un expediente etcétera etcétera lo ha dicho Miquel hace un rato es completamente ilegal es una cacicada de mucho cuidado que está fuera de las normas ahora yo le pregunté a Nicolás si pensaba ir al juez porque sí a mí no me han expulsado porque me han suspendido de mi ditancia y ahora dentro de unos días iremos al juez pero Nicolás no piensa ir y a lo mejor tiene razón pero vamos yo ya había decidido ir y voy a seguir esto es una barbaridad una barbaridad y va a poner en evidencia varias cosas que el partido socialista se lo ha cargado a Sánchez porque esto pasa en tiempos de Felipe y se arma dentro del partido la mundial La ex vicesecretaria del partido socialista también ha hablado Elena Valenciano dice que el PSOE está en manos de la derecha independentista supremacista El partido popular no va a poder formar gobierno por estar en manos de Vox y el partido socialista en realidad está en manos también de la derecha independentista porque algo que me parece muy importante resaltar es que el señor Puigdemont y su equipo su grupo son gente que pertenece a la derecha yo diría supremacista así que estamos digamos asaetados por los costados esa es la dificultad y yo comprendo que el gobierno tendrá que tratar de negociar hasta el límite pero el límite tiene que ser efectivamente la constitución y así lo ha dicho el PSOE por eso yo quiero creer que esta amnistía tal y como está planteada por el señor Puigdemont no se llevará a cabo la noticia se defiende la militancia de Redondo que tal y como decíamos al principio del programa lideró el partido en momentos muy complicados en la época en la que ETA mataba pues mire usted la vida de las personas hay que valorarlas en los platillos de la balanza no se tiene que poner lo que se debe y en otro el haber Nicolás Redondo parece que está acusado de decir cosas que perjudican al partido pero en el haber suyo yo pongo que fue secretario general del partido socialista de Euskadi durante cuatro años años donde ETA mataba y por lo tanto había que tener mucho valor por no decir otra cosa para ser secretario general del partido de allí vamos a balancear a ver que pesa más si sus declaraciones o su militancia en el PSE que había que tener dos narices para hacerlo demoledor verdad yo creo que yo creo que esta oleada y algunas que todavía faltan como apuntaba al Modena Negro yo creo yo creo que esto Pedro Sánchez no lo esperaba otra cosa es que se lo pase por el forro eso también es cierto ¿creéis que se esperaba este abucheo? ¿que Pedro Sánchez se espera un abucheo? sí porque le lleva sucediendo mucho tiempo lo que pasa que como tú has dicho es que se lo pasa por el forro pero si se pasan por el forro todos acabamos de oír como el expediente de expulsión ni siquiera se ha incoado es ilegal la expulsión de Nicolás Redondo del partido socialista según decían hace un momento según acabo de oír entonces claro es que este señor la ley le da igual le da todo absolutamente igual que repito que es que quiere negociar con el señor que se metió en el maletero de un coche para huir de España después de dar un golpe de estado con el tejero catalán quiere pactar entonces es que le va a dar todo igual todos los que salgan del partido socialista lo que yo apuntaba antes de la moción que van a obligar a presentar ahora en todos los parlamentos regionales y ayuntamientos al partido socialista los que llevan sus siglas para defender el hablar con los independentistas en el fondo es el que se mueva no sale en la foto vamos a ver hasta donde llegan la indignidad y el servilismo a Sánchez lo vamos a ver entre los ayuntamientos yo como alcaldesa estoy deseando que el partido socialista presente esa iniciativa para que todos de Torrelodones para que todos tengan claro en que hasta donde llega la indignidad de algunos yo te lo digo en serio yo me negaría yo me negaría bueno llevar esa esa acción legislativa hacia los ayuntamientos comunidades autónomas para intentar también te estabas quejando del que no sale en la foto el que se queja pues esto es una forma también de presentar directamente quién estaría a favor de negociar con otro grupo parlamentario en eso no Almudena no vamos a coincidir no es con otro grupo es con el prófugo es con un grupo parlamentario no tiene no tiene nada que ver en cualquier caso estamos en un sistema parlamentario se tienen que hablar con todos los partidos políticos yo con Bildu no hablo otra cosa otra cosa yo con Bildu no hablo lo que pongan encima de la mesa y vemos si es necesario para este país yo con Otegi tengo que hablar lo mismo que con José Breton lo mismo un partido político decide si y además si están ahora en máximos cada uno decidiendo lo que quiere igual que lo tuvo el partido nacionalista o bueno lo tuvo que la tolerancia no consiste en tolerarlo intolerante ni la democracia en hablar con los de Bildu ni en hablar con Puigdemont eso no es la democracia pero Almudena Almudena la democracia es el sistema parlamentario que tenemos ahora bien el partido socialista en el momento que le pongan las negociaciones o los temas que ponga el partido de Puigdemont Junts decidirá si eso se va adelante o no no han dicho nada el único que le ha dicho ha sido sumar Puigdemont lo ha dicho todo claro pero es que Puigdemont no es el que manda claro ya pero puede decir lo que quiera no se puede intentar engañar a la gente pero que puede decir lo que quiera Almudena otra cosa es lo que decida el que decide si eso va para adelante o no lo que decide sumar bueno pues está su liderado de verdad ya está bien de lo de la ranita en agua fría y vamos calentando hasta que ha colado ya está bien que no porque lo que quiere Pedro Sánchez es la amnistía para mantenerse en el poder o están equivocados todos los del Partido Socialista que le están poniendo de chupa de domina y que he sido yo más respetuosa con Sánchez que ellos Almudena a la ranita la llevamos viviendo con los partidos nacionalistas muchos años pero ya está bien pero nos acordamos del momento del partido del señor Aznar negociando la culpa es de Aznar ahora del maletero y Waterloo la culpa es de Aznar que la Guardia Civil se fuera a Cataluña la educación que fuera a Cataluña y nos ha centralizado los gobernadores civiles yo te puedo sacar a Zapatero pero que no se trata de eso se trata del momento actual estoy diciendo de la rana lo que estabas diciendo justamente de la rana lo digo por el argumento de que la moción solo es los grupos parlamentarios que no es verdad lo que está hablando Almudena es de las cesiones que han dado desde el Partido Popular también a un partido nacionalista como en algún grupo de yo a ver que la culpa de lo de Waterloo no es de Aznar te pongas como te pongas no me temo que no es de Aznar nuestra capacidad de sorpresa es infinita pero claro al final la vamos a perder lo anticipábamos al inicio de este programa si hemos dedicado estos primeros minutos a las expulsiones y la purga dentro de los históricos del Partido Socialista ojito ojito porque la que se marchó a Waterloo a negociar con el delincuente que se escapó del país metido en un maletero pues ahora viene como no puede ser de otra manera al rescate de Sánchez y que es lo que pide pues le pide a Marlaska que haga depuración también entre la Guardia Civil vamos que haya purga ¿por qué? pues porque la Guardia Civil se manifestó de manera muy clara esta semana estamos con la Constitución estamos con la democracia Yolanda Díaz al rescate de Sánchez pide purgar de golpistas la Guardia Civil por decir que defienden la Constitución el diputado de Sumar Enrique Santiago carga contra la Guardia Civil y en nombre del partido de Yolanda Díaz la asociación mayoritaria de la Guardia Civil Jucil lanzó un comunicado defendiendo la Constitución y la democracia y criticando la amnistía que negocia en estos momentos la izquierda con los golpistas tal y como publicó Libertad Digital y es ahora uno de los diputados más destacados de Yolanda Díaz el que pide en el Congreso que la Benemérita sea purgada de golpistas quien lo pide es Enrique Santiago uno de los más destacados defensores de las dictaduras comunistas de Hispanoamérica lo hace tras haber sido el mismo el que afirmó en 2019 que subiera un proceso revolucionario en España indudablemente iría zarzuela por el rey y lo hace desde un partido que se ha prestado a ser la avanzadilla de negociación con los golpistas del 1 para amnistiarlos No sé qué opinión le merece esta noticia a nuestras contertulias de esta noche y no sé qué opinión le merece a todos ustedes que están sentados al otro lado de la pantalla Vamos a ver si yo lo entiendo Yolanda Díaz dice que los golpistas son los guardias civiles que se jugaron la vida en 2017 en Barcelona frente a los que sí que eran los golpistas que a su vez es con los que se va a reunir Yolanda Díaz ¿no? Creo que creo que lo he entendido creo que sí Bueno pues lo que hay que decir es que Yolanda Díaz dice cosas chulísimas pero que dan vergüenza ajena Lo que he entendido yo es justamente lo estaba hablando así off the record que los cuerpos de seguridad no pueden expresar sus opiniones políticas entonces tanto ni policía ni militares ni guardia civil pueden expresar ningún tipo de opinión política y es creo que a lo que se refería la vicepresidenta Bien una información magnífica que nos da Ana Ruiz pero en cualquier caso me llama poderosamente la atención que se hable de purga y que se pueda hablar incluso de expulsión por estas manifestaciones bueno a mí me parece que esto empieza a ser un régimen dictatorial de padre y muy señor mío Lo regula la constitución ¿eh? El hecho de que no pueden expresar Sí, pero hay que tener cuidado por ejemplo al utilizar la palabra purga yo creo que se indica bastante cuando tú hablas que vas a purgar mira yo estoy viviendo una situación ahora por ejemplo en Torrelodones va a actuar el 29 de septiembre además lo va a decir públicamente José Manuel Soto José Manuel Soto que hizo unas declaraciones que a mí me parecen impresentables debo decirlo contra Pedro Sánchez pero que es un señor que tiene 25 discos en el mercado que ha vendido miles de copias nos ha representado en la OT y nadie puede poner en duda su valía como artista bueno pues ya tengo a los de la política de la cancelación montándome el número que por qué tiene que actuar porque a él no le gustan unas declaraciones ¿qué hacemos? empezamos a hacer listas como quiere hacer Yolanda Díaz en el fondo es lo mismo es la política de cancelación es lo mismo por lo que han expulsado a Redondo Terreros porque ya no se permiten sí, pero perdona bueno es que como empiece a sacar yo acá la lista de los artistas de izquierdas que han insultado a los votantes del Partido Popular aquí no habría mundo de la anticultura entonces vamos a ponernos serios de fondo es exactamente no, no, no si no tengo ninguna afinidad con el señor Soto ninguna igual que el fin de semana pasado actuaron otros artistas con los que tampoco tengo ninguna afinidad si no voy a eso no voy a señor Soto voy a la política de cancelación a esa política de que todo lo que no me gusta tengo derecho a censurarlo y entonces monto la de San Quintín para que este no pueda actuar para que el otro no pueda hablar o para expulsar a Redondo Terreros del Partido Socialista y eso es muy grave lo que está pasando una cosa es la cultura de la cancelación y otra cosa es lo que regula la constitución entonces pone las dos cosas en el mismo hombre y la purga en que parte de la democracia viene la palabra purga porque me he perdido yo alguna lección la tenemos que respetar todos que es lo que nos mantiene en una convivencia tranquila y es lo que está diciendo la vicepresidenta no perdona es que si la guardia para empezar las declaraciones lo han hecho sindicatos de la guardia civil y los sindicatos si pueden expresar determinadas posiciones reguladas a su función no el guardia civil de a pie sino el sindicato dos si esta señora dice que estos guardias civiles han cometido una ilegalidad que se vayan a los tribunales pero que es hablar de purgas pero vamos que estamos con Lenin con peluca y vestida Barbie los sindicatos pueden realizar cualquier tipo de expresión en función de la situación o regular o demandar cualquier demanda en función de su trabajo no en función de las demandas políticas asegurar aquello que no le gusta que es lo que estamos realmente que en eso estamos de acuerdo la cultura de la cancelación segura en Modena que estamos muy de acuerdo pero otra cosa es referente a las fuerzas de seguridad y lo que dice la constitución para todos redondo terreros redondo terreros José Manuel Soto la persecución a la guardia civil por expresar una opinión de las fuerzas de seguridad es todo uno si yo lo que te quiero decir es que es todo uno que da igual que hablemos ahora de redondo terreros porque da una opinión que no ha gustado a Pedro Sánchez en contra de la amnistía el señor de Waterloo y el maletero que hablemos de la guardia civil del sindicato de la guardia civil que da una opinión que hablemos de José Manuel Soto al final todo es lo mismo la censura y además de esta censura la verdad es que se levantan no en armas pero si en palabra también compañeros derrotativos como por ejemplo Bofil el exdirector del socialista que acusa que acusa el PSOE de atentar contra la libertad de expresión y nosotros como es viernes les vamos a dar un consejo fantástico alguna vez han tenido una noche así un poquito larga que han estado de fiesta con la familia con los amigos o yo que sé que tal y como va el país pues uno se toma dos cervezas y caray que mañana hay resaca has terminado cansado con esa copita de más ahora importante en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas con ese dolor de cabeza y con ese día pues perdido después de la fiesta esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar pues para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es y nos vamos a la publicidad mis queridos amigos pero no se muevan porque tenemos mucha pero que mucha tela que cortar en el mundo al negro una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol y la vidas